En horas nada más se conocerá la sentencia por el asesinato de Mariano Ferreira. Ariel Lima está en vivo en Comodoro Pi. Buen día, Ariel. Buen día. Buen día, Patricia Roberto. Fuerzas políticas, sindicales y sociales. Se dieron cita aquí desde las 22 horas de ayer para realizar una vigilia esperando la audiencia que dará a conocer el veredicto por el asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. En instantes, detalles y testimonios de lo que va a ser esta vigilia esperando la sentencia. Bueno, Ariel, enseguida retomamos el contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.